Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la plaza Andrés Bello de Caracas. En este canal nos encanta explorar la historia y la cultura de diferentes lugares del mundo y hoy nos enfocaremos en esta hermosa plaza que lleva el nombre de uno de los más grandes intelectuales de América Latina. A través de nuestros videos podrás disfrutar y divertirte mientras aprendes sobre la historia y la cultura de diferentes lugares. Te llevaremos en un recorrido por la plaza Andrés Bello, explorando su historia, su arquitectura y su importancia cultural. Descubre los secretos de esta plaza y aprende sobre la vida y obra de Andrés Bello. Comencemos. Orígenes de la plaza Andrés Bello La plaza Andrés Bello es un espacio público ubicado en la avenida del mismo nombre, en la parroquia El Recreo de Caracas. La plaza fue inaugurada en 1956 por el presidente Marco Pérez Jiménez. Fue construida en una época en la que Venezuela aún no había incursionado en la era democrática. La plaza fue diseñada con piso de mármol italiano, una estatua y dos fuentes en forma de concha. La estatua es una obra realizada por el escultor español Ernesto Maragán Noble. La plaza también cuenta con una fuente que ha sido objeto de varios proyectos de restauración y mejora desde su inauguración en 1956. En el 2009 se inauguró una nueva versión de la fuente que incorpora tecnología de medios y control de iluminación, y es la primera versión que incorpora música. El papel de Andrés Bello en la historia de Venezuela. Andrés Bello es una de las figuras importantes en la historia de Venezuela y América Latina. Participó en el proceso que llevó a la independencia venezolana. Bello fue maestro de Simón Bolívar. Como diplomático para el nuevo gobierno independiente, acompañó a Bolívar y a Luis López Méndez en su primera misión diplomática a Londres. Desempeñó labores políticas para la administración colonial. Durante el periodo 1802-1810, Bello se convirtió en una de las personas intelectualmente más influyentes en la sociedad. Destacándose al desempeñar labores políticas para la administración colonial. Fue escritor y periodista. Fue redactor de la Gaceta de Caracas, el primer periódico de Venezuela. También escribió varias obras literarias, incluyendo poesía y teatro. Contribuyó a la educación y la cultura. Fue un defensor de la educación y la cultura en Venezuela y América Latina. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Chile y desempeñó un papel importante en la creación de la Academia Chilena de la Lengua. También escribió varias obras sobre gramática y literatura. Andrés Bello desempeñó varios roles importantes en la historia de Venezuela, incluyendo su participación en el proceso de independencia, su trabajo como escritor y periodista, y su contribución a la educación y a la cultura en América Latina. Lugares de interés turístico cercanos a esta plaza La avenida Andrés Bello es una importante avenida ubicada en el municipio Libertador, al oeste del distrito metropolitano de Caracas. Es conocida por su arquitectura, tiendas, restaurantes y edificios emblemáticos. La avenida se extiende desde la Plaza Venezuela hasta el barrio de los Palos Grandes y es un lugar de paso para muchos lugares importantes de la ciudad. El edificio de las fundaciones es un edificio ubicado en la avenida Andrés Bello. Fue diseñado por el arquitecto Diego Carbonell en su primera etapa y por los arquitectos Bernardo Borges, Francisco Pimentel y Pablo La Sala en su segunda etapa. El edificio cuenta con un diseño moderno y elegante, con una fachada de vidrio y concreto. El Parque Aristides Rojas es un parque de esparcimiento público ubicado en la parroquia El Recreo del municipio Libertador de Caracas. Fue inaugurado en 1962 y cuenta con 60 hectáreas y es un lugar de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. Es sencillo y no cuenta con grandes exuberancias ni grandes diseños, pero es un lugar agradable para caminar y disfrutar de la naturaleza. El parque cuenta con áreas verdes, caminerías, canchas deportivas y zonas de picnic. El Teleférico El Ávila, también conocido como Teleférico Guaraira Repano, es un sistema de teleférico que asciende la montaña El Ávila dentro del Parque Nacional El Ávila. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1955 durante la presidencia del general Marcos Pérez Jiménez. El teleférico permaneció abierto hasta finales de la década de 1970 y luego fue cerrado por varios años. En el año 2000, el gobierno nacional otorgó una concesión a la empresa inversora turística Caracas para reabrir el teleférico. El teleférico cuenta con cuatro estaciones y dos secciones. La primera sección va desde la ciudad de Caracas hasta la cima de la montaña El Ávila, a una altitud de 2.100 metros. La segunda sección va desde la cima de la montaña hasta la estación de Macuto, en la costa. En la cima de la montaña hay un parque con una amplia pasarela a lo largo de la cresta, varios puestos de comida y artesanías, un restaurante y una pista de patinaje sobre hielo. Desde la cima de la montaña se puede ver la ciudad de Caracas y la costa. Llevemos este video a 7.000 visualizaciones y espera con ansia nuestro próximo video que te llevará a un viaje visual por el increíble teleférico de Caracas al Parque Nacional El Ávila. Sus paisajes deslumbrantes y su rica biodiversidad te dejarán sin aliento. No puedes perderte esta oportunidad de explorar dos joyas culturales. Comparte y sé parte del impactante recorrido. ¿Qué otros lugares de interés turístico conoces en Caracas que estén cerca de la Plaza Andrés Bello? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la educación y la cultura en la sociedad actual? ¿Has visitado alguna vez el teleférico El Ávila? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Qué otros lugares turísticos o culturales te gustaría explorar en futuros videos de este canal? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido interesante sobre la historia y la cultura de diferentes lugares del mundo. También puedes dejarnos tus respuestas, comentarios y sugerencias para futuros videos en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. En este video hemos explorado la historia y la cultura de la Plaza Andrés Bello de Caracas. Hemos aprendido sobre la importancia de esta plaza como un lugar de encuentro y reflexión en la ciudad y cómo su diseño y arquitectura reflejan la vida y obra de Andrés Bello. Hemos presentado información precisa y detallada sobre la Plaza Andrés Bello y su entorno y hemos tratado de hacerlo de una manera interesante y entretenida. Esperamos que este video haya sido informativo y que hayas disfrutado y aprendido sobre la historia y la cultura de Caracas. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.